Pero muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, día 10 de esta prueba de los 100 días de código No puedo creer que ya hayamos llegado al día 10 Pero es como, los números así redondos, no sé Los múltiplos de 10 me encantan, los múltiplos de 5 van a ser como especiales Pero ya es como decir, bueno, ya faltan 90 días, ¿no? Es como, ya no es lo mismo que al principio Aunque si uno se lo pone a pensar, todavía es igual al principio de todo esto, o sea Esto recién empieza Y es increíble porque estoy pensando que ahora, mañana me levanto Y después de mucho tiempo tengo una entrevista laboral Hace mucho que no tenía entrevistas laborales La verdad que he sido un poco reácido últimamente Capaz que ya es la vejez, ¿no? La que me lleva a esto, pero Últimamente, como les venía contando Estoy medio hincha la bola de ciertas cosas Entonces Decidí que voy a empezar a escuchar A ver qué hay ¿Qué hay en el mercado? No quiero decir que voy a agarrar lo primero que me parezca Pero vamos a escuchar Capaz que A ver Yo siempre fui muy partidario de que siempre hay que escuchar Porque para decir no hay tiempo, ¿no? Entonces uno es como que va por la vida Y dice, ahora sí Voy a ver qué hay Y después veo, ¿no? Después, tipo, si no me convence lo que me dicen Listo Chao Mucho gusto Es lo mismo que pasa con las empresas ¿No? Te van a buscar y si no les convenciste Por algún motivo Chao Hasta pronto Así que Este Yo pienso que si El show description es algo que Va con vos Y por más que vos tengas Un buen laburo Y por más que estés cómodo donde estás Yo creo que Igual hay que escuchar Uno nunca sabe Qué oferta y qué oportunidad va a aparecer Así que Nada Y yo más En esta situación en la que Despertarme puede ser un problema estos días ¿No? Para decir ¿Me voy a laburar? Nada Escucho Y de hecho Tampoco es que estoy tan mal O sea Tampoco es que tengo que buscar mañana trabajo Así que Puedo escuchar Sin demasiado compromiso A ver qué hay Así que Creo que es Un buen momento para escuchar O sea Creo que las ofertas laborales Está muy bueno escucharlas Cuando uno no necesita cambiar Urgentemente de trabajo ¿No? Pero Dada las circunstancias Qué sé yo No está mal pensar en En buscar algo Pero bueno Vamos a lo nuestro Vamos a nuestro momento Acá Mañana voy a leer Varios mensajes que me llegaron Me olvidé de prepararlos para hoy Así que Voy a juntarlos de varios días Igual no es mucho Porque como verán Tampoco es que es un éxito Esta serie de videos No es lo más exitoso del canal Mañana ya voy a subir Otro tipo de material Aparte de Subir el día 11 Pero los Terms of use Terms of use Le puse algunas cosas Tipo No Nada de política Tip podrido En twitter De leer cosas de Política Yo lo digo En su momento Yo me enganchaba En esas boludeces Ahora yo no me engancho más Nada Y esa cosa Así medio hippie Tipo Somos buena gente Una linda comunidad Posteemos sobre el tema Tipo Es como No te estoy poniendo Una regla súper Súper estricta Que más arriba Lo puse súper estricta Pero Es tipo Bueno Sí Estamos estrictos Pero Dale Copate Sé parte de esto Y acá Esta que la voy a repetir Con varias cosas Con varios ítems Esto no es linkedin No nos interesa La marca personal No me interesa Que vengas a ofrecer Tus servicios Financieros Lo que sea No No interesa No importa No le importa a nadie Hice varias cosas más Ahora Si yo voy a cualquier posteo Tengo acá para Hacer el share En linkedin Esto Bueno Hay que mejorarle No A donde está Porque está Como medio escondido Yo lo pondría También por acá No Esto lo pondríamos acá Un poquito más grande Pero No Yo puedo poner acá Y Acá no anda bien Porque lo tengo En modo local Esto solamente Lo voy a poder testear Cuando lo suba A algún dominio Sé que existe En grog Y todo eso Pero Nada Cuando lo subo Un dominio Voy a ver Que esto funcione bien Tendría que tirarme La url ¿No? Ven que acá me tira Que es un problema Pero Debería poner la url Para poder yo Nada Compartir Y que la gente Vea Lo que postee Por otro lado Otra cosa que hice Si yo vengo acá A loguearme Si yo vengo a Edit Profile Le agregué El GitHub Profile Aparte de la bio ¿No? Que habíamos puesto Un GitHub Profile Solo dejando el name Solo el ID Porque Al principio De hecho Lo hice Con Un O sea Lo que sería Un fill De una url Para que uno ponga Directamente la url Hasta Le hice un Validator Eh Miren He hecho un Validator Para que empiecen Con GitHub.com Pero Después decidí Que no Que si la gente Solo pone el handle ¿No? Solo pone acá Draculineo Cuando voy Al perfil Del usuario Fíjense Que lo pude poner así Y armé el string Fíjense Abajo A la izquierda Que Se armó Toda la url O sea Arme la url Directamente Y voy a mi perfil De GitHub O sea La realidad Es que es mucho Más fácil así Porque la gente Solamente va a tener Que poner En vez de poner Toda una url Pone su Nickname Pone su Handle name O lo que sea ¿No? A ver si Lo veo acá En View User Fíjense Que Arme Esta instancia De acá Con Blogger.github Que es lo que Está en mi En mi En mi modelo Lo agregué Máximo 30 Está bien ¿No? Sí Yo creo que sí Entonces En View User Puse GitHub.com Barra Elblogger.github Es un truco Barato Pero Funciona ¿No? O sea Es un truco Barato Que funciona Así que Bueno Hemos armado Bastantes cosas Ya O sea Si se me pone A pensar En 10 días Tengo algo Más o menos Funcional ¿No? O sea Cualquier persona Se puede registrar Escribir un blog Y hacer un share En Linkedin No tiene diseño Tiene tags Tiene un montón De cosas Tiene likes Y Solo lo hice En unas 10 horas Esto Creo que Estamos bastante bien He aprendido Mucho He usado Bastante Copilot 4 Copilot Sí Copilot Con un GTP4 Ya viene Con No No Entra acá ¿No? Eh Y la verdad Que Tiene bastantes Giradas Pero Tiene cosas Bastante Copadas También Esto Era Cursor Jobs Mi viejo Cursor Jobs Eh Tiene cosas Bastante Copadas Y Está Bastante Bueno La verdad Que Hay que ser Muy puntual En lo que Uno busca Y hay que Entender Que Uno está Buscando Y A veces Te da Varias Opciones Y Vos Puedes Elegir Cuál Te Gusta Más Para Hacer Algo O sea La verdad Está Bastante Bien Pero Y creo Que lo voy a usar Bastante Y creo Que no es Hacer Trampa Porque Me está Enseñando Cosas Porque Ya es El punto De Por qué Pone Hacer Esto O sea Está Bastante Bien No Lo veo Como Hacer Trampa Así Que Pónganme En los Comentarios Que más Les gustaría Que tenga Este Sistema De Blogging Creo Que Voy a Empezar A Poner El Comentarios En Estos Días Y Tengo Que Subirlo Quiero Subirlo Que Todos Ustedes Jueguen Con Esto Quiero Esta Semana Estar Subiéndolo Pero No Se Si Voy a Poder Esta Semana Porque Esto Un Tema De Esto Porque Tengo Que Cambiar Varias Cosas Para Hacer De De Pero Bueno Nada Así Están Las Cosas Nos Vemos Mañana Con El Día 11 Cha Matane